Bienvenidos a esta sección a aquellas personas que les gusta el chocolate o son entusiastas de este Como a mi desde pequeña me ha gustado comerlo y me gustaría iniciar una pequeña sección hablando de este y probando diferentes chocolates que me gustan Y chocolates que me gustaría ir probando con el tiempo Bueno, bueno, vamos a empezar, vamos a empezar el día de hoy Hoy tenemos a este chocolatito, chiquito, el Milky Way Ya es famoso por su comercialito de, no más de tus 5 minutos Milky Way por el comercial Y es un chocolate digamos para mi un poquito, es un chocolate para mi chicloso No son de mis favoritos, pero vamos a probarlo y vamos a ver que tal está Vamos a ver como es la envoltura de chocolate Bueno, tenemos al chocolate de Milky Way La podemos ver Tu 5 minutos Milky Way en esta parte Tu 5 minutos Milky Way y dice snack, es una pequeña botanita Este, al parecer, recuerdo que hay dos, hay dos tipos, hay dos tamaños Esta presentación chiquitita y una presentación más grande Pues aquí dice, la envoltura dice chocolate con leche relleno de caramelo y nougat No sé qué es, una barra de chocolate Esta a comparación del otro, del Carlos V, es una barra más aguadita Son 22 gramos Y que dice, ahora vamos a proceder a abrir la envoltura ¿Qué tal? Mmm, los ingredientes, chocolate con leche 40% azúcares añadidos Manteca de cacao, leche descremada en polvo, pasta de cacao Sólidos de la leche, grasa vitírica Y otras cosas que no sé, que son Y caramelo Vamos a abrirlo Aquí tenemos el chocolate Ahora vamos a ver qué tal huele Tenemos abierto Por fin lo tenemos abierto Este es el chocolate Aquí tenemos la barrita de chocolate Milky Way Una barrita, un poquito aguadita, chiclosa Huele Tiene un sabor como chocolate con leche Así, una textura cremosa No soy catador de chocolates, ni cena de chocolatería Pero Así está este chocolate Vamos a ir a probar el chocolate Le daremos un pedacito aquí al cámara Oh, 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 tenemos Este es el caramelo, ¿no? El caramelo, ¿no? Vean cómo se queda Se puede ver Vean cómo se queda el caramelo Y una puerta para el cámara Vamos a probar el chocolate que ya se está deshaciendo Vean aquí cómo está Se deshacen muy rápido en la boca Está bueno No sé Si le fuéramos a dar una calificación del 1 al 10 Es 7,6 de 10 No me gusta mucho Pero está bien Bueno, aquí tenemos el chocolate de Milky Way Gracias ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias.